Estamos hablando, Naza, de uno de los escándalos de corrupción mayores de las últimas décadas en nuestro país. Hablamos de un uso de cerca de 700 millones de euros ilegal. Un uso ilegal de, concretamente, 680 millones de euros. La sentencia completa de unos 1.800 folios de extensión la conoceremos previsiblemente después de verano, concretamente en el mes de septiembre. Una sentencia que ha dividido a la sala de lo penal del Tribunal Supremo porque sale adelante por tres votos favorables y dos votos en contra. Pero vamos a ver las caras más visibles de los condenados. En primer lugar, dos expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chávez. Al primero de ellos, a Griñán le han condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación. Y a Chávez le han condenado a nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación. Misma condena que le han impuesto a estas otras dos personas, ex consejeros de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías. Los dos han sido condenados, como decimos, a nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación. La condena que se le ha impuesto al expresidente de la Junta de Andalucía, a Griñán, le deja tan solo un paso de entrar en prisión. Pero su defensa ya ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional y no descartan incluso pedir el indulto al Gobierno.